Música Hoy empiezo mi aventura contándoles las medidas que toma la Federación Nacional de Cafeteros para enfrentar este fenómeno del niño. Por eso invité al gerente general de la Federación de Cafeteros. Música Bueno doctor Roberto, fenómeno del niño, ¿cuáles son las medidas que está tomando la Federación de Cafeteros? Profe, sí, preocupante. Hemos estado recorriendo el país. La primera medida que tomamos fue que tradicionalmente cuando el cafetero llevaba cafés con porcentajes muy altos, de 110, 120, 130, lo que hacía era después de cierta cantidad de pasilla, se le iba descontando más y más y más y más el precio. Estamos diciendo, no señor, de aquí en adelante toda la pasilla, independiente de cuál sea el porcentaje, se va a pagar al precio de pasilla. Vamos a publicar diariamente cuál va a ser el precio de la pasilla para que el cafetero esté muy atento y no se deje tumbar. Ahí hay que estar, mire cuál es el precio que le van a pagar por la pasilla y no le venda a nadie su pasilla y sus cafés averanados que no tengan ese precio. Música Esto realmente es el ingreso que está buscando el caficultor. Aquí lo estamos apoyando con la realidad que tiene la caficultura en este momento. Sí, Profe. Estamos angustiados con estas calidades, estamos angustiados el cafetero porque está viendo que sí, hay algo de café en los árboles, pero ese café no tiene las calidades para recibir unos buenos precios. Pues lo vamos a acompañar, lo vamos a acompañar también con las autoridades de crédito porque sabemos que a algunos se nos va a vencer el crédito y tenemos que ver cómo vamos a hacer para que no hay plata con qué pagar, Profe. Entonces tenemos que tener eso claro. Por el otro lado, vamos a hablar con los ministerios, vamos a hablar con los gobernadores, con los alcaldes, porque aquí todo el mundo puede poner un pesito para ayudarnos en esto. ¿De dónde salen los recursos para esta nueva medida y hasta cuándo se aplica? Mire, los recursos vienen del Fondo Nacional del Café. Y complementariamente con esto estamos tratando de montar un programa de competitividad para aquellos productores que se ven muy afectados y que les va a tocar o soquear o renovar para ayudar en ese programa de renovación. No, yo creo que esto lo vamos a mantener en la medida en que los cafés, si esto fenómeno pasa y la cosecha del segundo semestre está ya normal, pues en la medida en que entre cafés con porcentajes más bajos de pasilla, pues no hay necesidad de tener una medida como esta. Doctor, ¿y cómo va el programa de fertilización? Va bien, nosotros ya giramos los 25 mil millones del Fondo Nacional del Café, eso está en las cédulas cafeteras de cada uno de los cafeteros que tuvieron problemas de veranamiento. Por el otro lado, el Ministerio de Agricultura ya estamos acabando de hacer un acuerdo con el ministerio para poder entregar los fertilizantes que se comprometió el ministro. Bueno, doctor, un mensaje final a todos los caficultores ahorita en este fenómeno del niño y con estas nuevas medidas. Sí, que tengan la claridad que no están solos, que la federación los está acompañando, que en la federación somos conscientes del problema que tienen y vamos a actuar y estamos actuando. Actuando como la gran familia capicultora de todo nuestro hermoso país, de nuestro Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!